¡Hola, farmamédicos! Hoy vamos a hablar acerca de la hidrocefalia normotensiva. Esta es una patología un tanto infrecuente que se caracteriza por una triada que se conoce como The Hacking Adams y esta consiste en incontinencia urinaria, azataxia, produciendo una marcha llamada marcha magnética y a esto se le suma demencia. Estos son los tres síntomas claves. Esto se produce debido a que tenemos un aumento del líquido cefalorraquídeo a nivel intracranial. Recordemos que para que haya un equilibrio se debe de mantener un volumen constante entre el volumen cerebral más volumen sanguíneo más el volumen del líquido cefalorraquídeo. En este caso tenemos un aumento del líquido cefalorraquídeo, sin embargo, los mecanismos compensatorios, pues el principal que se puede alterar, el volumen sanguíneo disminuye a fin de mantener la presión normal dentro del cráneo, que debe de estar entre 15 milímetros de mercurio o 20 centímetros de agua en otra unidad de medida. Este, pues no van a aparecer los síntomas, esos tres que mencioné, hasta que ya esté bastante avanzada la enfermedad, sobre todo la demencia, que va a ser el último en aparecer dentro de todo. Se debe de solicitar exámenes como puede ser una tomografía axial computarizada y una resonancia magnética a fin de poder diagnosticarla y, pues también una punción lumbar, pues nos va a ayudar a decir que es normotensivo. Y también, pues puede resultar como parte del tratamiento, sin embargo, no es muy recomendado. Lo que se recomienda es drenaje entre la médula espinal y el peritoneo a fin de que se elimine ahí el líquido cefalorraquídeo. Esta derivación, pues no es más que colocar un pequeño tubito de plástico, sin embargo, pues van a disminuir significativamente los síntomas de incontinencia urinaria y ataxia, mientras que los de demencia van a ser mucho más tardíos en resolver. Esto se produce porque el líquido cefalorraquídeo, que se encarga de proteger al cerebro en cierta medida y está circulando alrededor de este, se inicia a producir sin control y en demasiada cantidad. Entonces, pues al tener tanta cantidad, va a iniciar a producir estos síntomas. Puede ser idiopático, que no hay causa, o secundaria a una hemorragia subaracnoidea, una meningitis o un traumatismo craneal. Los síntomas, ya los mencioné, la triada y, pues, la marcha se va a caracterizar porque va a ser bastante inestable, pasos largos y como si los pies estuvieran pegados al piso. La demencia se va a caracterizar por dificultad para planear, organizar, aportar ideas o realizar acciones en el orden correcto. Lo último que se va a terminar perdiendo es la memoria, si no se trata rápido esta patología. El diagnóstico, pues, aparte de que se presenta la triada, las imágenes, como ya se había mencionado, y, pues, los síntomas van a disminuir después de que el líquido cefalo raquidio sea extraído a través de una función lumbar o, pues, ya se haga el procedimiento de la derivación que permite disminuir la presión. El diagnóstico, pues, de la demencia es bastante complejo y requiere muchas pruebas neuropsicológicas para poder llegar a hacer el diagnóstico y aquí se evalúan las funciones mentales principales, incluido el estado del ánimo y, pues, es un procedimiento que puede llevar de una a tres horas. Aquí también se tiene en cuenta cómo el deterioro cognitivo debe la depresión y la pérdida de memoria asociada a la edad. La comparación, pues, también nos permite evaluar un poquito si estamos ciertamente frente a una demencia o puede ser un delirio. Sin embargo, en esta tecnología, pues, tener en cuenta de que la demencia por lo general va de poco a poco y no tiene ningún punto de comienzo definido, mientras que el delirio va de repente y, pues, los familiares y personas que los rodean pueden decidir a partir de aquí inició a delirar de aquí en adelante, mientras que en la demencia va de poco si generalmente se desconoce cuál es el inicio. En la resonancia se va a aumentar el líquido cefalorraquidio, es lo que se va a lograr observar y, pues, no va a ser la prueba confirmatoria, pero ya con esto vamos reuniendo criterios. Entonces, el tratamiento es una derivación entre los ventrículos del cerebro y el peritoneo o también puede ser desde el nivel lumbar a nivel de la médula. Pues, una vez ya se ha hecho el procedimiento, los síntomas van a iniciar a resolver y, pues, se debe de tener un ambiente que sea agradable, seguro y estable para que las personas puedan reincorporarse de a poco y puedan llevar a cabo sus funciones básicas como lo pueden ser bañarse, comer o dormir, recordar. Tener una rutina, pues, ayuda bastante hasta recuperar el estado previo a la demencia. También, pues, las personas que están a cargo de quienes padecieron esta enfermedad deben de aprender a cuidarse debido a que hay una alta presencia de depresión en los cuidadores. También de agotamiento debido a que es una tarea bastante extenuante. Entonces, se recomienda aprender a satisfacer las necesidades de los afectados y, pues, que van a poder esperar de ellos, buscar ayuda cuando sean necesarios y estar pendientes de sí mismo. Son las recomendaciones para quienes tienen que cuidar a alguien que está pasando por este proceso. Esto ha sido todo de mi parte. Si te ha gustado el video, dale a me gusta. Si quieres más contenido como este, suscríbete. Y conmigo, hasta la próxima. Chao, que todo vaya bien.